Donde? Donde? Vuelta, vuelta, espérenme Ah bueno, metan si también Ah, vuelta, vuelta Si, no, vuelta Ah, vuelta Ah, vuelta Sentinela en posición Syfy Enemigo asesinado El cagarle Queda un enemigo Ah, pinches locos Derecha Derecha Ah, uno muerto Entra, entra, entra Entra, entra, entra Entra, entra Ya uuuh No, 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 no No, no, no No, no No, 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 no No, no, no No, no No, no, no Oh, me gusta. Oh, oh. Si, si, si. No. Oh, oh. 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 Es un tonto. ¿Un botito o qué es? ¿Un botito? Tengo la última. Ok. Uff, mano mía. En drop. Últimos dos aca. Bueno. Soltada en A. Queda un enemigo. Bueno. Última yo. Buen torre, cuidado. Cuidado arriba. Cuidado en main. Creo que ya pasa. No escucho parte. Sí. No. Solo queda un jugador. Ana. Casi la falla, ¿eh? Desde los dos años. Oh, my. Pues aprovechad y disfrutadla. Voy a comprar. Es 1v1 de valor. Jajajajaja. ¿Me pilláis esto? Son tanto. Tup, tuttu, tutu. Tutu, 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 tutu. ¿Quiere fakear? Ah, dale ¿Lol si le tengo una Viper? ¡Oh, regresa el dolor! ¡Bueno! ¡Bienvenidos al infierno! ¡Bueno! ¡Otro, otro, otro! ¡Pero planta, no tengo! ¡Mi mente! ¡Los damos un fake! ¿Les gustó mi fake? ¿Qué rango eres? Escucho vuestros corazones de foco Yo doy diamante 3 ¿En serio? No, dale, dale Pero doy dos rango ni siquiera tú te lo crees A ver, ¿cuál es? No, sí, 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 lo juro, lo giro ¡Ahhh! Pero vengo al counter ¡Ah! ¡Típica excusa! Bueno, no, no, no Esto te la creo No, no, pero sí, soy diamante 3 Ahorita que sabemos la venía Va ¿Pero esto es Murph? No Bueno ¡Ay, se me cae justo! Yo siento que está mintiendo Está afuera Toma esta temida ¡Toma esta temperatura en elame! Spike, soltado en elame! ¡Ahora que es mía! ¡Pose encontrar! ¡Ah, je! Solo queda un jugador ¡Vigilantinho! Yo no soy esmorso Así que no confíen en mí Ah, que sí Ese mamut Sorteo silla Sin una rueda porque se rompió Mostrala la silla que sorteas Con la que subiste a A inmortal Es buena silla Me atropeas Gracias Jett, compra Jett, compra No, no, llevo atacas Bueno Vale 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 Buena 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 Acaparemos Fuera de mi camino Uy, docria el arma en posición Granada en posición Granada en posición Granada en posición Zona despejada No tenéis nada que hacer Esta pantalla para que jueguen Utombres Pero no hay Una Programs Vegenio 1 Uín Yo creo que soy diamante. Estaban aquí durante años, Andrés. No, pero sí estoy a Stuck Diamante. Serán tres people. Sospechosamente, sospechosamente. La Fade suena como a Vinny, ¿sabes? Esa es la Fade. Diamante 3. Pero tengo un muy buen aim. ¿Quién? ¿Quién? Dime, dime. Vení. El premium atrás, ¿eh? ¿Lo escucharon? Eh, sí. Hasta luego. Un enemigo. Por atrás. Entran, entran. Agua en el hoyo. Agua en el hoyo. Uy. Ya está arriba. Agua en el hoyo. Yo cubro las espaldas. Bueno, gracias. Muchas gracias. Hermano. Sí, perfecto. Puedes comprar rico Lolo. Recargando. ¿Alguien tiene de sobre? Yo también puedo comprar si hay algo. ¿Alguien se siente generoso? Alguien se siente generoso. ¿Qué le pide? Qué pobre. Ya, 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 ya. Muchas, muchas. Sigan a un compatriota. Spike, soltada. Spike es mía. No cerote. Al menos vos y por TikTok. Légame el TikTok. A ver. No cerote. Sí. Está por aquí el cífero. Hasta abajo. Te sumieron en la yote, bro. Me vio. Te ayudo. Tengo un enemico. Esta rata es para la rata. Si tu miedo deja un rastro que seguí. Légame en Twitch. Es un tonto. Este y yo como... Oh, no. Quise notar, hijo. Estoy viendo el mapa. Serapio. Decime. ¿Dónde eres? Yo soy Xelahuense. Ah, Xelahuense. Soy Xelahuense. Otro. Serapito. Me voy a matar a ese chico. Ay. Me la paro de la rast. Uff. Qué manera de matar a mi rey. Con tal de matarme me tiraron una ulti. Sí, bro. No loco. Me van a perder por eso. Me van a perder por eso. Me enfile bien el sonido. ¿En serio? Ok. Voy a hacer. Yo aquí veo que cada vez que hablo... Muy bien. F5, sí, seguramente... En esta computadora va. Era un enemigo. Se flasheando. Se flasheando. Se flasheando. ¡Aaaah! ¡74! Le hice imbéciles. X-D. Increíble. Voy a eliminar a Vini por imbécil Ah, no Última ronda de esta mitad Al terminar lo perdemos todo A gastar I-mbécil Con S Así que le ha jugado a más Torreta desplegada ¿Vamos a jugar con Vini? Creo que sí Eso querías, va, tonto A ver, vamos a hacer esto ¿Ahora? Cuchillo, cuchillo No tenéis nada que hacer Es que el otro se metió Cambiando de lado ¡Mirad y aprende! ¿Vos de dónde estás? Sí, sos de Cayala Sí, no de Cayala, pero sí de la ciudad Es Cayala Granada en posición Es la ciudad más millonaria de este país Sí, claro México No, 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 Guatemala Guatemala Ah, Guatemala ¿De dónde eres, Nicololo? Sabina México México Salvador Ah, El Salvador No No, no Colombia, parche Sí, sí Ah, Colombia Ah No, no No, no Te veo ya los acentos Ve que reconozco que hay alenses huecos Colombianos Vienen B, vienen B, vienen B Paralo, estoy comiendo Ah, estás claro Pues que la parate también Oh, se acabó. Cuidado. Enemigo a la vista en base. Pero si se andas un poquito a Barca, ¿no? Spike colonel. Se parezco un poquito a Barca. ¿Por qué me parezco a Barca? O sea, no es la primera vez que me lo dicen. Y en físico, vamos a dar misa. Puede ser. No lo sabía. Barca de granizo. Se la lo ente. Si, ¿verdad? ¿Alguien tiene skin de Sheriff? No protocol. ¿Quién tiene que tiene? Ion. ¿Ion la Jeff? ¿Recipiendo? Ah, todos tienen Ion. Ok. Yo protocol. Gracias. Ahí está. Me gusta. Vamos. ¿Están fritos? ¿Alguien tiene de sobra? Torreta desplegada. Tiene nada. Para acá. Aquí. Aquí. Y gana, chiche. Recargando. ¡Tengo un puente allá! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Tiene un puente para arriba! ¿Nos escuchas, bro? ¿Ahora sí? Sí, sí. Ahora sí, ahora sí. Estoy letal con la Vandal. Centinela en posición. Toma. Va, ya, 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 ya. Son malos ahí. Le ganamos así. Solo estamos. Sí. Vamos por acá. No, 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 no. Solo ante maras ahí y... Veo a enemigos en A. Ostres ahí. No, no. No, no, no. No, no. en el mismo asesinado spike soltado se comió hasta la izquierda quedan 30 segundos queda un enemigo no se ve ulti no esta fk ulti ulti solo no para quedan 10 segundos buena serapito 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 seramelo vamos serapio que risa granada en posicion granada en posicion esta gente la amo te lo juro que grande si ay pues si que marco voy a matar voy a matar el nico lolo ha muerto el nico lolo que esta de fk buenas noches a la cam no se exactamente donde estas invito que esta de fk oh no no ay si tiene que jugar Vamos, Reina. Aquí. Aquí. Tengo una flash para que las... ...muy bien. Toqueando visión. Me encanta visión. Solo queda un jugador. Oh, RP. Son valientes. Mala mía. Pero nada. No, 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 no. De nada por las cargas, ¿no? Más bien, ustedes, ¿cómo soy el Ascendant? Bien. No, seguro más bien. O sea, no, más bien... ...porque yo no soy Ascendant, ustedes. Me siento mal. No, ahora no soy Ascendant. Yo ya no te creo. Lo puedes corroborar. Juegan conmigo. Terrible. Uf. No. Torreta Caput. Enemigo en B. Aquí. Aquí, gente. Han destruido mi bot. ¡Bienvenidos al infierno! ¡Ah! ¡Hasta luego! ¡Ah! Otra vez en la ruina. Denegándonos en el mismo. Bloqueo visiones. Spike plantada. Y es a un enemigo. Default, default. No sé qué acabo de hacer ahí, se los juro, no sé qué dice. No sé qué. No te voy a caer. ¿Esto pijito que anda a Shuffleizer? Te voy a reportar por cheater. Eh, Alencer. Toma la voz. Yo soy humilde. Gracias papi. Que humilde. ¿Cómo vas? Pues bien, a dos de vida. Tranquilo. Este mirá es que me mata ahora. Me acaba la raza a la hora. Punto decisivo. ¿Ustedes dos van a seguir jugando? ¿Quién es dos? ¿Quién es dos? ¿Ustedes Jett y Reina? Eh, sí. Yo también, bro. Gracias por invitarme. ¿Hacemos un fight back acá? ¿O no? Las cosas no funcionan. ¿Jett? Eh, va. Normalmente nunca salen bien esas cosas, eh. Sí. Sí. Corren, corren. ¿Bueno? No puedo, no. ¿Varios enemigos, Ena? No, bomba. Spike soltada, Ena. Bloqueando opción. Uno menos. Queda un enemigo. ¡Uy! Una más, una más. Oh my God. Me fallé todo. Ya, 40. Es mío. Es mi kill. Entró por la bomba. No te cierres del pecho, hermano. Hay que estar dentro. Hay que estar dentro. Es mío. Es mío. Por favor. Los defensores ganan. Venga. No se ponen alojamiento. Sí, es mi kill. Oh my god, man. Voy a ver. Project Sun Void. Ah, sí, verdad. Sí, 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 sí. Muy buen jugador, la verdad. Lo he visto, no lo he jugado. Vamos, se logró mi gente. Ah, qué grande es No sé si aceptarlo Serapito no puede ser, Serapito